Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo Naughty Expert de Talk Sports. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. El día de ayer, Junior de Barranquilla empató ante Deportes Quindío y la afición salió botando chispas del Estadio Metropolitano tras la triste presentación del equipo. Dentro de los más señalados, estuvo el atacante Freddy Inestrosa, quien en el juego contra Millonarios dejó unas declaraciones que no cayeron muy bien en la afición y en este juego también quedó debiendo. Call Analytics, una cuenta que saca estadísticas del FPC, señaló que el jugador ha intentado un total de 28 centros en los últimos 8 encuentros, pero solamente ha concretado 2 de estos 28, lo que lo deja con un porcentaje de efectividad del 7,14%, un número que resalta el pésimo andar que tiene el jugador con la camiseta del club. Ahora pasamos a las buenas noticias que tienen que ver con las nominaciones de dos jugadores colombianos al premio al mejor jugador del mundo que es entregado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. El primer es Luis Díaz, atacante del Porto que está viviendo un gran momento en su club y gracias al nivel que mostró en la Copa América, integra la lista de 32 nominados al galardón. Por su parte, Colombia también tiene representación femenina en las nominaciones a este galardón y se trata de María Catalina Busme. La calidosa atacante está dentro de las nominadas para la mejor jugadora del mundo y además se convirtió en la primera colombiana en hacer parte de esta lista en toda la historia. Y bueno amigos, con esto llegamos al final del video. Si te gustó, compártelo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Estamos rumbo a los 20.000 suscriptores.